Si te sigue de cerca un semi-articulado de 40 toneladas en la interestatal, puede ser tu peor pesadilla. Entonces imagínate esto. Este es el camión más grande del mundo. Este camión damper gigante pesa más de 200 toneladas. Es utilizado para llevar 320 toneladas de rocas en una mina a campo abierto. Tiene una altura de 7 metros, y una anchura de 8. Lleva 4000 litros de diésel. Necesita dirección asistida debido a que solamente las ruedas miden más de 3 metros y medio de altura. Hay 25 camiones de estos en todo el mundo. Son trasladados por partes porque son demasiado grandes como para pasar por cualquier autovía. Desde la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de camiones. Los camiones se han construido solamente en los Estados Unidos. Casi todas las mercancías que consumimos utilizan en alguna etapa del transporte a estos gigantes de la ruta. Muchos otros camiones trabajan fuera de la carretera, cada uno de ellos diseñado para un trabajo específico. Se enfrentan a las condiciones más duras y a los ambientes más inhóspitos. Estos camiones son los caballos percherones de la industria. Están construidos para ser resistentes y durar. Pero hay gente que utiliza los camiones para cosas completamente diferentes. Patrick Burnie, de Francia, conduce estos locos camiones. ¡Gracias! 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 Steve Marty de Gran Bretaña está especializado en una clase diferente de locura del camión. Tiene el récord de conducir un camión sobre ruedas a lo largo de 400 metros. Pero es difícil batir tu propio récord. Steve también conduce un camión mucho más potente. Este tiene una turbina a reacción de 24.000 caballos de potencia. Puede alcanzar los 240 kilómetros por hora en menos de 400 metros. Es el camión más rápido de Europa. Este camión es movido por tres turbinas a reacción J48 de Pratt y Whitney, que producen unos increíbles 36.000 caballos. A la máxima potencia desarrollan cuatro veces más potencia que un caza F-14. Ken Shockley y su padre construyeron el camión desde los cimientos. Cualquier otro camión simplemente se desintegraría bajo la presión. Básicamente todo está hecho a medida, a mano y diseñado, para ir rápido. ¡Gracias! 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 Hacemos correr a esta máquina a 480 kilómetros por hora unas cinco veces a la semana durante catástrofe. No creo que haya ningún otro vehículo en ninguna parte que pueda hacerlo, que lo haya hecho o que lo haga. Shockwave ha sido motorizado para superar la mala aerodinámica con la pura y simple fuerza bruta. Es 300 veces más potente que el coche familiar medio. Las turbinas a reacción queman diésel porque es menos volátil que el fuel de aviación. El camión consume 1.300 litros por kilómetro. Unos neumáticos perfectos son fundamentales. Estos neumáticos han sido revisados con rayos X en busca de imperfecciones y después afeitados a 3 milímetros de grueso. Tendrías que quitar alrededor de 36 kilogramos de goma del neumático porque a 480 kilómetros por hora y las ruedas girando a 2200 revoluciones por minuto, no queremos reventar una rueda. Kent se prepara para su segunda carrera del día. Estás sentado y con el cinturón puesto, tienes tal potencia detrás de ti, 36.000 caballos, y sabes que cuando aprietes ese botón vas a salir disparado. Es rápido. Es la única manera en que puedo describirlo. En 1992 el Shockwave batió el récord de velocidad sobre tierra para camiones. Alcanzó los 600 kilómetros por hora. Lo hemos mantenido durante 5 años, y si alguien decide batirlo, modificaremos el camión, y si lo tenemos que hacer, se lo arrebataremos. Hoy el Shockwave ha estado corriendo en la exhibición aérea de Salinas, California, y como final Kent ha desafiado a este avión de acrobacias a una carrera. Hoy el Shockwave ha estado corriendo en la exhibición a un partido de acrobacias a la Villa y está recorriendo en la exhibición a la cuidadosa de la integridad de lasimpa. Hoy el Shockwave ha estado corriendo en la provincia, y como finales de acrobacias a la integridad de la integridad de la comestación. Cuando lo meto en la cama, es decir, en el tráiler negro de aquí, realmente no le beso. Le doy unas palmaditas y le digo, hasta mañana. Para cubrir acontecimientos como las exhibiciones aéreas, la televisión necesita una amplia sala de control. Esto es el Darth Vader, el camión con remolque más caro del mundo. Cuesta 1.190 millones de pesetas. El tráiler de 16 metros se amplía para proveer de asientos a 30 técnicos que controlan lo último en equipos de televisión digital. Toma uno, aprieta un poco en el uno, justo empújalo. El tráiler es empujado por un Kenworth T2000 totalmente nuevo. Todo el ensamblaje tiene que tener un permiso especial porque tiene 23 metros. Es un metro más largo que cualquier otro camión en las carreteras americanas. También con sus 45 toneladas, necesita un buen conductor. El conductor habitual del T2000 es Sam Ragham y está muy orgulloso de su camión. No es un camión fácil de conducir. Es un poco largo, pero te acostumbras. Alguna gente cree que se parece a un camión 2 con anabolizantes. Pero como sabes, vives con lo que tienes y yo estoy muy, muy a gusto con él. Las formas aerodinámicas están diseñadas para mejorar la eficiencia de los consumos y el motor de 12 litros está controlado por ordenador. Si algo va mal en el camión, simplemente conectan la computadora portátil a él, escriben en el teclado y encuentran el problema. Es sorprendente que no haya herramientas, como destornilladores, por ejemplo. Esta pieza de maquinaria viajando por la carretera atrae mucha atención. Todo el mundo quiere saber lo que es. Te alcanzan, después aminoran, miran al camión, el remolque y todo lo demás. Y realmente les atrae. Creo que tengo el mejor trabajo del mundo. El departamento contra incendios de Nueva York tiene depositada su confianza en dos tipos diferentes de camiones. Hay camiones contra incendios con bombas de agua y otros con escalera. La escalera 5 con base en Greenwich Village, Manhattan, es uno de los más desmesurados. Se le conoce como la cosechadora. La razón por la que tenemos la cosechadora en Village es porque tenemos calles muy estrechas. A pesar de su tamaño, el camión es el más maniobrable que tenemos. Tiene 16 metros y medio de longitud. Por eso puede tomar curvas de 180 grados. Puede entrar y salir del tráfico. La parte de atrás puede girar hacia afuera en vez de bordear a un coche aparcado. Podemos desplazarlo hacia afuera, a la derecha o a la izquierda, y conseguimos esta abertura. El hombre de la caseta de la parte trasera del camión maneja las ruedas de atrás asegurándose de que sigue en la misma dirección que las delanteras. Si nos encontráramos con algo como una fuerte curva a la derecha, intentaría atravesar la parte de la cabina y contrarrestaría ese movimiento sacándolo hacia la izquierda y después cortando en poco terreno hacia la derecha, lo que pondría a la sección de la caja alineada con la cabina. La escalera 5 lleva una escala de 30 metros y medio. Es manejada por un equipo de seis hombres y supervisada por un oficial de bomberos. Nuestras responsabilidades en un camión son entrar, ventilar y buscar. Montamos para acceder al edificio, aireamos el edificio y buscamos señales de vida. Corremos riesgos calculados. Naturalmente que tenemos procedimientos que se supone seguimos para asegurar nuestra seguridad, pero es un trabajo peligroso y a veces te hieres. El grupo de la escalera 5 se enorgullece de mantener un tiempo de respuesta de menos de cuatro minutos para cualquier emergencia. Para hacer esto, tienen que moverse rápido y es aquí donde el camión puente de mando muestra sus excelencias. El camión hace que las cosas parezcan mucho más sencillas. Es una máquina maravillosa. Hace que nuestro trabajo sea mucho más eficiente. En este área no tiene sustituto. Esta vez han salido para investigar un humo que escapa del sótano de un edificio de apartamentos. Ciérralo. El humo está saliendo de una caldera que ha prendido fuego. Cortan el abastecimiento de combustible y ventean el humo. Tened cuidado, te resbalas en todos los sitios. Este fue un trabajo fácil. La galería llega hasta el fondo. Una vez en el camión, hay otra llamada. Llegan los detalles acerca de un hombre ahogándose en el río Hudson. La velocidad es crítica. A veces el tráfico es un problema. Algunas veces no ven este camión grande, con la sirena sonando, con las luces destellando. Algunas veces los conductores no ceden el paso. Dicen que no te han visto. Así que tenemos que ser cuidadosos y mantener los nervios en calma. Dicen que no te han visto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No es solamente a incendios, a lo que salimos. Salimos a situaciones de emergencia. Intentamos, en general, ayudar a la comunidad. ¿Está tocando el fondo o no? ¿Estáis bien, muchachos? Vigila tu cabeza, hay una escalera que baja. El hombre está vivo y es llevado al hospital. La escalera 5 cubre solamente 2,5 kilómetros a la redonda, pero el camión es llamado un promedio de 10 veces al día. Muy bien, vamos a envolverlo. Este camión es una parte esencial del servicio de bomberos de Nueva York. Este aparato está diseñado especialmente para trabajar en esta comunidad. No podemos hacerlo sin él. Si nos dieran algo diferente y nos dijeran que lo conduzcamos, creo que tendríamos que hacerlo, pero no sería lo mismo. Si no pudiéramos disponer de este camión, probablemente presentaría la solicitud de retiro. Chicago O'Hare es uno de los aeropuertos más congestionados del mundo. Cada 30 segundos se pone en movimiento un avión y si hay una emergencia podría ocurrir en cualquier parte en un área de 30 kilómetros cuadrados. Se requiere por ley que la brigada contra incendios del aeropuerto se presente en el lugar en menos de 3 minutos. Pero eso no es problema con estos camiones especializados en accidentes que pueden correr hasta 130 kilómetros por hora. Llevan el agua y la espuma a un avión siniestrado en segundos. Cada camión lleva más de 13.800 litros de agua y 1.430 de espuma. Las torres pueden bombear todo su contenido en menos de 4 minutos. Básicamente el trabajo de este aparato es apagar tanto fuego y tan rápidamente como se pueda. Nuestro objetivo principal es asegurarnos de que cualquier persona que esté en el avión pueda escapar sin quemarse. Hemos de intentar sobre todo abrir un camino hacia las puertas del aeroplano para que la gente pueda salir. Estos camiones un día pueden salvar tu vida. Sin todo este equipo, con toda el agua y toda la espuma que lleva, nosotros posiblemente tampoco podríamos estar aquí. Esto es lo más importante en un aeropuerto. Los camiones Mack se han hecho con una sólida reputación de fiabilidad. La duración es muy importante. Los camiones tienen una amplia gama de aplicaciones. Transportamos 36.200 kilogramos y algunas veces 40.000 kilogramos. Y otras de 90.000 a 135.000 kilogramos. Hay muchos camiones que han recorrido un millón y medio de kilómetros llevando cargas muy pesadas en terrenos muy duros antes de necesitar una reparación completa. Es importante la duración desde el punto de vista de proveer un camión efectivo en costos a nuestros clientes. Así que hacemos gran cantidad de pruebas en nuestros vehículos para aumentar su duración. Esta es la prueba de chasis sobre montículos que simula un recorrido de 16 kilómetros por hora entre agujeros. La prueba dura 50 horas y es un serio desafío para cualquier cosa que vaya montada sobre el chasis. El simulador utiliza hidráulicos para comprobar la cabina del conductor. Es controlado mediante un ordenador y recrea las vibraciones a la velocidad de marcha promedio. Esta máquina simula los impactos verticales que un camión puede sufrir fuera de la carretera. Y en esta sala de ambiente controlado pueden tomar la temperatura desde menos 20 grados a 43 grados centígrados y variar la velocidad del viento de 0 a 95 kilómetros por hora. Pueden simular cualquier cosa, desde el congelado ártico al desierto más seco y comprobar el sistema de aire acondicionado y la calefacción en las condiciones más hostiles. Las pruebas de ruido y vibración son realizadas en una cámara de sonido sin resonancia. Aquí pueden analizar y después mejorar el diseño de un vehículo y también identificar cualquier fuente de sonido audible que pudiera crear fatiga en el conductor. Pasa muchas horas en el vehículo. Si lo colocas en una posición en la que no está cómodo se fatiga más rápido. Así que tenemos que diseñar un camión en el que se vaya bien y se conduzca bien. Que los controles estén bien colocados, de manera que no se esfuerce durante el manejo del vehículo. Finalmente el camión al completo es puesto paso a paso en la pista de pruebas. ¡Suscríbete al canal! A los fabricantes de camiones se les exige también que construyan camiones que cumplan las normas de seguridad más estrictas. La seguridad del conductor es siempre crítica en la carretera y lo es aún más en la pista de carreras. Esta es una carrera de camiones en Europa, deporte que mantiene a sus espectadores en la punta de sus asientos. Por seguridad hay una velocidad límite de 160 kilómetros por hora, así que la habilidad consiste en adelantar en las curvas. Los camiones no están construidos especialmente para correr, son adaptaciones de vehículos de carretera y con el motor preparado para acelerar. Steve Parros ha sido el número uno por cinco veces en los campeonatos del mundo de los últimos siete años. Y está acostumbrado a la dureza y peripecias de la pista de carreras. No es tan malo como te parece a primera vista. Tenemos barras antivuelco especiales y chasis muy rígidos y actualmente se manejan razonablemente bien. Todavía tiene un peso enorme y no hace exactamente lo que le pides, pero es mucho más preciso de lo que te puedes imaginar que un camión puede ser. Este camión es el alto de la gama Mercedes que ha sido hecho a medida para correr. Es básicamente un 12 litros, seis cilindros en V que en un camión de carretera da creo que alrededor de los 450 caballos. Los técnicos y los ingenieros hacen milagros con él y le sacan algo así como 1250 caballos. Y puedo decirte que es muy pero que muy impresionante, no solamente para ver, sino para conducir. Va de cero a cien en 9,6 segundos. El mantener toda esa potencia controlada significa que hay un terrible aumento del calor en los discos de los frenos, así que se rocía agua directamente sobre los discos para impedir que se sobrecalienten. Utilizamos alrededor de 85 litros de agua durante una carrera de 30 minutos, así que rociamos un montón de agua. Si el agua se termina, los frenos no aguantarán más que una vuelta. Después de una carrera de media hora, hubo menos de 20 segundos entre el tiempo del primero y del último camión. En esta carrera de clasificación Steve ha llegado en quinto lugar, lo que le coloca quinto en la salida para la final de hoy. Después de cada carrera se pesa el camión. Hay un peso mínimo de 5 toneladas para impedir que el camión sea reconstruido con metales más caros y ligeros. Se les da a los equipos una hora para que preparen los camiones para la final. ¡Gracias! 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 El conducir esta pieza tan grande de maquinaria alrededor de una pista de carreras requiere una habilidad particular, especialmente cuando hay tan poco espacio para los adelantamientos. Steve atribuye su éxito en las carreras a su suave técnica de conducción. Voy como tanteando mi camino, porque si comienzas a derrapar no vas a ninguna parte, hay demasiada inercia, los neumáticos se sobrecalientan y los frenos también. Tienes que ser muy cuidadoso con ello. Hasta el cambio de marcha requiere una técnica especial. Puedo elegir. Puedo utilizar los mandos, el verde es la flecha para subir las marchas y el rojo para bajarlas. Es muy simple. O si quiero, puedo usar la palanca de cambios. Es simplemente adelante para ir más rápido y hacia atrás para las marchas más lentas. Puedo usar la palanca de cambios. No parece que esté yendo tan rápido como va. Y es un vehículo de 5 toneladas. Hace 160 kilómetros por hora en las curvas con los neumáticos humeando. Es muy espectacular. Para Steve Parrish esta carrera ha sido un desastre. Ha sufrido serios daños en el camión y ha caído hasta la sexta plaza. Soy un terrible mal perdedor. Simplemente no lo acepto. Pero odio culparme a mí mismo porque una vez que un piloto comience a culparse a sí mismo, está casi acabado. Ha perdido su confianza y eso es muy importante para un piloto de carreras. Steve ha estado compitiendo en camiones desde que comenzó el deporte a principios de los años 80. En aquel tiempo, los camiones eran conducidos o bien por conductores de camiones sin experiencia en carreras, como Steve, o pilotos de carreras sin experiencia en conducción de camiones. Eso aseguraba la diversión. Y con los años ha habido algunos incidentes espectaculares. ¡Suscríbete al canal! La baja 1000 es uno de los desafíos más extenuantes con los que un camión se puede enfrentar. En esta carrera anual, los contendientes disponen de 24 horas para completar el duro recorrido de 1.600 kilómetros. En 1996, este camión fue el vehículo más grande que nunca corrió a la baja. Wild Fink es un camión todoterreno de la categoría 8 y fue una de las máquinas más rápidas en la carrera. Tenía una suspensión hecha a medida para soportar los golpes secos producidos por el terreno y corrió con un motor diesel de 370 caballos, lo que daba a mayor potencia a velocidades más bajas. Corrió a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora y adelantó hasta a 60 participantes en las primeras dos horas. Pero esta prueba de fuerza fue un paseo por el parque comparada con el extraordinario viaje realizado por cuatro camiones que salieron de Roma en 1995. Esta expedición fue la primera que dio la vuelta al mundo en camión. La compañía italiana de camiones Iveco quería demostrar que sus camiones podían soportar la prueba. En los meses de duro invierno, los cuatro camiones Turbo Star viajaron por algunas de las regiones más inhóspitas del mundo. Los vehículos eran camiones estándar de carretera, pero equipados con neumáticos especialmente diseñados y un calentador separado para impedir que el combustible se helara. Conduciendo a través de Siberia, los camiones y los pilotos estuvieron expuestos a temperaturas muy bajas. Fue una prueba épica de resistencia para ambos, para los humanos y para la mecánica. Cuando llegaron al estrecho de Bering, el plan era conducir los vehículos derechos sobre el hielo, pero un deshielo temprano los obligó a ser transportados por avión. La segunda mitad de este viaje los llevó a través del Ártico, probando que estos camiones eran capaces de soportar las más duras condiciones climatológicas de la Tierra. La expedición llegó a Nueva York cuatro meses después de que hubiera comenzado su épico viaje. En Australia los camiones tuvieron que recorrer largas distancias a través de un terreno abrupto. En el interior, las ciudades estaban tan separadas que utilizaron un tipo especial de camión, varios trailers juntos para hacer un largo tren de carretera. Las carreteras a través del interior eran rectas y sin circulación, perfectas para los vehículos monstruos. Aquí hay pocas líneas de ferrocarril y solamente estos camiones gigantes visitan las remotas minas y granjas. Los recursos valiosos son transportados en caravanas desde el centro del país a las más pobladas ciudades de la costa. No es sorprendente que sea una compañía australiana de minas la que opere el camión más largo del mundo. Este es un 3B, hecho a medida, cariñosamente conocido como el 100 pies. Pesa 200 toneladas y mide 50 metros de largo. Tiene una caja de cambios con 18 marchas y un motor con 550 caballos. Lleva más de una tonelada de combustible. Tiene 110 ruedas montadas en 28 ejes. El 100 pies transporta mineral de zinc de una mina en los territorios del norte a un puerto a cientos de kilómetros de distancia. Trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Y en un año puede transportar un cuarto de millón de toneladas de mineral. Los australianos confían totalmente en estas prodigiosas máquinas. Y hay planes para trenes aún más largos. La compañía minera está tan satisfecha con el rendimiento del 100 pies que han construido otro. Ahora hay dos camiones idénticos. Los más largos del mundo. Pero un camión no necesita ser largo para cargar grandes pesos. Este edificio pesa 1.790 toneladas y tiene 23 metros de altura. Está situado encima de uno de los camiones más raros nunca construidos. La compañía Mammut está especializada en el transporte de cargas pesadas. La gente viene y se pasea alrededor de la próxima cosa que vamos a mover y dice eso es imposible, no se puede hacer y normalmente lo hacemos. Consiguen lo imposible mediante el uso de transportes modulares autopropulsados. Estas unidades pueden ser unidas juntas en una variedad de configuraciones dependiendo del peso y tamaño de la carga. Todas las ruedas pueden girar 360 grados, juntas o por separado. Así que los transportes se pueden conducir hacia delante o hacia atrás, hacia los lados, diagonalmente o aún en círculo. Todo va a un sencillo punto de control. Así que una persona puede operar el sistema, haya un módulo o cientos de módulos. Yo he trabajado con una serie de sistemas de transporte en mis tiempos, pero nunca me he encontrado con ninguna cosa tan inteligente como esta. En Malasia, el transporte de un tanque de gas de 500 toneladas a lo largo de 25 kilómetros fue uno de sus proyectos más espectaculares. Esta gigantesca carga fue transportada por un solo conductor. Tenía una caja de control frente a él, con dos palancas. Y las señales de estas palancas, a través de una serie de computadoras, proporcionaban la propulsión, la dirección y la elevación hidráulica hacia arriba y abajo del sistema. Llevó un día completo, pero el tanque de 50 metros de largo finalmente llegó a puerto en donde fue cargado en un barco. Esta era grande, pero aún pueden transportar cargas más grandes. El concepto modular y la forma en que puede ser expandido realmente significa que no hay límites. Los camioneros americanos adoran a sus camiones. Los cuidan como si fueran sus novias. Y los llevan a exhibiciones para alardear. Uno de estos orgullosos propietarios de camiones Tudjob, que cuida con amor a su Peterbilt 379. Yo hago esto por diversión, por la gente que conozco, y quiero que mi camión esté brillante. Quizás es el orgullo de poseerlo. Si no estoy trabajando, durmiendo o haciendo papeles, lo estoy abrillantando y lo hago como un hobby. Aún jugando, pero aún ganando dinero, haciendo lo que quiero hacer. Tud trabaja para una compañía privada de camiones y recorre miles de kilómetros en su camión. Lo que más me gusta de ser camionero es la libertad, sin que nadie te mire por encima del hombro. Haces lo que quieres siempre que realices tus entregas y recogidas a tiempo. Ahora mismo me estoy divirtiendo. El tierno amor de Tud por su camión finalmente le ha compensado este año. Ganó el mayor premio para un camión, el mejor de la feria en el concurso de la Shell Super Rig. Estaba muy emocionado. Una de las metas que tenía cuando empecé con lo del camión era hacer el calendario de la Shell Super Rig. Tratando de hacerme con un nombre, hacer que mi camión se conociera. Y está comenzando a funcionar. Muchos camiones en el mundo funcionan ahora a diésel, lo que proporciona mayor potencia y una mejor economía en combustible. Pero hay una gran presión sobre la industria del camión, la de producir un vehículo más amigable con el medio ambiente y que pueda hacer el trabajo tan eficientemente como hasta ahora. Se tendrán que encontrar soluciones radicales porque se estima que para el año 2000, 500.000 millones de toneladas de cargamento serán movidos cada año mediante camiones, solamente en los Estados Unidos. Una solución podría ser el concepto de Volvo de camión medioambiental, el ECT. Ha sido especialmente diseñado para minimizar la contaminación del aire. Está propulsado por una turbina de gas como un helicóptero, que a su vez mueve un motor eléctrico. Cuando solamente se necesita una potencia mínima, toda la energía sobrante es desviada a baterías para su almacenamiento. La idea es que tú puedes funcionar con una emisión muy baja utilizando el motor de turbina de gas puro y simple. Y entonces, cuando llegues al centro de la ciudad, puedes cambiar la modalidad de baterías, que naturalmente es de emisión cero. La turbina funciona con etanol, pero el ECT podría funcionar con cualquier combustible líquido o gas natural. Otra ventaja es que es muy silencioso, lo que ayuda a reducir la contaminación acústica en las áreas urbanas. Es casi como una nave, porque solo sientes el silbido de la turbina llegando hacia ti. No sientes los ruidos normales que esperarías de un motor y una caja de cambios de un camión convencional de hoy en día. La carrocería del camión está hecha de aluminio en vez de acero. Es más ligera y fácil de reciclar. El ECT también tiene dirección en las ruedas delanteras y traseras, lo que permite un manejo más fácil. De hecho, puedes aparcar simplemente engranando la dirección en la modalidad de aparcamiento, y el vehículo aparcará a lo largo del bordillo. La realidad es que el ECT puede que nunca se fabrique en serie. Pero muchas de las ideas y tecnologías que explora serán incorporadas en los camiones del próximo milenio. Aunque el diseño del camión puede cambiar con el tiempo, siempre será un indispensable caballo de trabajo. Duro, fiable, duradero y lo suficientemente fuerte como para mover montañas. En 1992, el Shockwave batió el récord de velocidad sobre tierra para camiones. Alcanzó los 600 kilómetros por hora. Lo hemos mantenido durante cinco años. Y si alguien decide batirlo, modificaremos el camión. Y si lo tenemos que hacer, se lo arrebataremos. Hoy el Shockwave ha estado corriendo en la exhibición aérea de Salinas, California. Y como final, Kent ha desafiado a este avión de acrobacias a una carrera. ¡Gracias! 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 Cuando lo meto en la cama, es decir, en el tráiler negro de aquí, realmente no le beso. Le doy unas palmaditas. Y le digo, hasta mañana. Para cubrir acontecimientos como las exhibiciones aéreas, la televisión necesita una amplia sala de control. Esto es el Darth Vader, el camión con remolque más caro del mundo. Cuesta 1.190 millones de pesetas. El tráiler de 16 metros se amplía para proveer de asientos a 30 técnicos que controlan lo último en equipos de televisión digital. Toma 1. Aprieta un poco en el 1. Justo empújalo. El tráiler es empujado por un Kenworth T2000 totalmente nuevo. Todo el ensamblaje tiene que tener un permiso especial porque tiene 23 metros. Es un metro más largo que cualquier otro camión en las carreteras americanas. También con sus 45 toneladas, necesita un buen conductor. El conductor habitual del T2000 es Sam Rackham y está muy orgulloso de su camión. No es un camión fácil de conducir. Es un poco largo, pero te acostumbras. Alguna gente cree que se parece a un camión 2 con anabolizantes. Pero como sabes, vives con lo que tienes. Y yo estoy muy, muy a gusto con él. Las formas aerodinámicas están diseñadas para mejorar la eficiencia de los consumos y el motor de 12 litros está controlado por ordenador. Si algo va mal en el camión, simplemente conectan la computadora portátil a él, escriben en el teclado y encuentran el problema. Es sorprendente que no haya herramientas, como destornilladores, por ejemplo. Esta pieza de maquinaria viajando por la carretera atrae mucha atención. Todo el mundo quiere saber lo que es. Te alcanzan, después aminoran, miran al camión, el remolque y todo lo demás. Y realmente les atrae. Creo que tengo el mejor trabajo del mundo. El departamento contra incendios de Nueva York tiene depositada su confianza en dos tipos diferentes de camiones. Hay camiones contra incendios con bombas de agua y otros con escalera. La escalera 5 con base en Greenwich Village, Manhattan, es uno de los más desmesurados. Se le conoce como la cosechadora. La razón por la que tenemos la cosechadora en Village es porque tenemos calles muy estrechas. A pesar de su tamaño, el camión es el más maniobrable que tenemos. Tiene 16 metros y medio de longitud. Por eso puede tomar curvas de 180 grados. Puede entrar y salir del tráfico. La parte de atrás puede girar hacia afuera en vez de bordear a un coche aparcado. Podemos desplazarlo hacia afuera, a la derecha o a la izquierda, y conseguimos esta abertura. El hombre de la caseta de la parte trasera del camión maneja las ruedas de atrás asegurándose de que sigue en la misma dirección que las delanteras. Si nos encontráramos con algo como una fuerte curva a la derecha, intentaría atravesar la parte de la cabina y contrarrestaría ese movimiento sacándolo hacia la izquierda y después cortando en poco terreno hacia la derecha, lo que pondría a la sección de la caja alineada con la cabina. La escalera 5 lleva una escala de 30 metros y medio. Es manejada por un equipo de seis hombres y supervisada por un oficial de bomberos. Nuestras responsabilidades en un camión son entrar, ventilar y buscar. Montamos para acceder al edificio, aireamos el edificio y buscamos señales de vida. Corremos riesgos calculados. Naturalmente que tenemos procedimientos que se supone seguimos para asegurar nuestra seguridad, pero es un trabajo peligroso y a veces te hieres. El grupo de la escalera 5 se enorgullece de mantener un tiempo de respuesta de menos de cuatro minutos para cualquier emergencia. Para hacer esto, tienen que moverse rápido y es aquí donde el camión puente de mando muestra sus excelencias. El camión hace que las cosas parezcan mucho más sencillas. Es una máquina maravillosa. Hace que nuestro trabajo sea mucho más eficiente. En este área no tiene sustituto. Esta vez han salido para investigar un humo que escapa del sótano de un edificio de apartamentos. Ciérralo. El humo está saliendo de una caldera que ha prendido fuego. Cortan el abastecimiento de combustible y ventean el humo. Tened cuidado, te resbalas en todos los sitios. Este fue un trabajo fácil. La galería llega hasta el fondo. Una vez en el camión, hay otro. Y con los años, ha habido algunos incidentes espectaculares. La galería llega hasta el fondo. La galería llega hasta el fondo. La baja 1000 es uno de los desafíos más extenuantes con los que un camión se puede enfrentar. En esta carrera anual, los contendientes disponen de 24 horas para completar el duro recorrido de 1600 kilómetros. En 1996, este camión fue el vehículo más grande que nunca corrió a la baja. Wild Fink es un camión todoterreno de la categoría 8 y fue una de las máquinas más rápidas en la carrera. Tenía una suspensión hecha a medida para soportar los golpes secos producidos por el terreno y corrió con un motor diésel de 370 caballos, lo que daba a mayor potencia a velocidades más bajas. Corrió a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora y adelantó hasta a 60 participantes en las primeras dos horas. Pero esta prueba de fuerza fue un paseo por el parque comparada con el extraordinario viaje realizado por cuatro camiones que salieron de Roma en 1995. Esta expedición fue la primera que dio la vuelta al mundo en camión. La compañía italiana de camiones Iveco quería demostrar que sus camiones podían soportar la prueba. En los meses de duro invierno, los cuatro camiones Turbo Star viajaron por algunas de las regiones más inhóspitas del mundo. Los vehículos eran camiones estándar de carretera, pero equipados con neumáticos especialmente diseñados y un calentador separado para impedir que el combustible se helara. Conduciendo a través de Siberia, los camiones y los pilotos estuvieron expuestos a temperaturas muy bajas. Fue una prueba épica de resistencia para ambos, para los humanos y para la mecánica. Cuando llegaron al estrecho de Bering, el plan era conducir los vehículos derechos sobre el hielo, pero un deshielo temprano los obligó a ser transportados por avión. La segunda mitad de este viaje los llevó a través del Ártico, probando que estos camiones eran capaces de soportar las más duras condiciones climatológicas de la Tierra. La expedición llegó a Nueva York cuatro meses después de que hubiera comenzado su épico viaje. En Australia los camiones tuvieron que recorrer largas distancias a través de un terreno abrupto. En el interior, las ciudades estaban tan separadas que utilizaron un tipo especial de camión, varios trailers juntos para hacer un largo tren de carretera. Las carreteras a través del interior eran rectas y sin circulación, perfectas para los vehículos monstruos. Aquí hay pocas líneas de ferrocarril y solamente estos camiones gigantes visitan las remotas minas y granjas. Los recursos valiosos son transportados en caravanas desde el centro del país a las más pobladas ciudades de la costa. No es sorprendente que sea una compañía australiana de minas la que opere el camión más largo del mundo. Este es un 3B, hecho a medida, cariñosamente conocido como el 100 pies. Pesa 200 toneladas y mide 50 metros de largo. Tiene una caja de cambios con 18 marchas y un motor con 550 caballos. Lleva más de una tonelada de combustible. Tiene 110 ruedas montadas en 28 ejes. El 100 pies transporta mineral de zinc de una mina en los territorios del norte a un puerto a cientos de kilómetros de distancia. Trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Y en un año puede transportar un cuarto de millón de toneladas de mineral. Los australianos confían totalmente en estas prodigiosas máquinas. Y hay planes para trenes aún más largos. La compañía minera está tan satisfecha con el rendimiento del 100 pies que han construido otro. Ahora hay dos camiones idénticos. Los más largos del mundo. Pero un camión no necesita ser largo para cargar grandes pesos. Este edificio pesa 1.790 toneladas y tiene 23 metros de altura. Está situado encima de uno de los camiones más rápidos. Finalmente, el camión al completo es puesto paso a paso en la pista de pruebas. ¡Suscríbete al canal! A los fabricantes de camiones se les exige también que construyan camiones que cumplan las normas de seguridad más estrictas. La seguridad del conductor es siempre crítica en la carretera y lo es aún más en la pista de carreras. Esta es una carrera de camiones en Europa, deporte que mantiene a sus espectadores en la punta de sus asientos. Por seguridad hay una velocidad límite de 160 kilómetros por hora, así que la habilidad consiste en adelantar en las curvas. Los camiones no están construidos especialmente para correr, son adaptaciones de vehículos de carretera y con el motor preparado para acelerar. Steve Parros ha sido el número uno por cinco veces en los campeonatos del mundo de los últimos siete años. Y está acostumbrado a la dureza y peripecias de la pista de carreras. No es tan malo como te parece a primera vista. Tenemos barras antivuelco especiales y chasis muy rígidos y actualmente se manejan razonablemente bien. Todavía tiene un peso enorme y no hace exactamente lo que le pides, pero es mucho más preciso de lo que te puedes imaginar que un camión puede ser. Este camión es el alto de la gama Mercedes que ha sido hecho a medida para correr. Es básicamente un 12 litros, seis cilindros en V que en un camión de carretera da creo que alrededor de los 450 caballos. Los técnicos y los ingenieros hacen milagros con él y le sacan algo así como 1250 caballos. Y puedo decirte que es muy pero que muy impresionante, no solamente para ver, sino para conducir. Va de 0 a 100 en 9,6 segundos. El mantener toda esa potencia controlada significa que hay un terrible aumento del calor en los discos de los frenos, así que se rocía agua directamente sobre los discos para impedir que se sobrecalienten. Utilizamos alrededor de 85 litros de agua durante una carrera de 30 minutos, así que rociamos un montón de agua. Si el agua se termina, los frenos no aguantarán más que una vuelta. Después de una carrera de media hora, hubo menos de 20 segundos entre el tiempo del primero y del último camión. En esta carrera de clasificación Steve ha llegado en quinto lugar, lo que le coloca quinto en la salida para la final de hoy. Después de cada carrera se pesa el camión. Hay un peso mínimo de 5 toneladas para impedir que el camión sea reconstruido con metales más caros y ligeros. Se les da a los equipos una hora para que preparen los camiones para la final. ¡Gracias! 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 El conducir esta pieza tan grande de maquinaria alrededor de una pista de carreras requiere una habilidad particular, especialmente cuando hay tan poco espacio para los adelantamientos. Steve atribuye su éxito en las carreras a su suave técnica de conducción. Voy como tanteando mi camino, porque si comienzas a derrapar, no vas a ninguna parte, hay demasiada inercia, los neumáticos se sobrecalientan y los frenos también. Tienes que ser muy cuidadoso con ello. Hasta el cambio de marcha requiere una técnica especial. Puedo elegir. Puedo utilizar los mandos, el verde es la flecha para subir las marchas y el rojo para bajarlas. Es muy simple. O si quiero, puedo usar la palanca de cambios. Es simplemente adelante para ir más rápido y hacia atrás para las marchas más lentas. Puedo usar la palanca de cambios. No parece que esté yendo tan rápido como va. Y es un vehículo de 5 toneladas. Hace 160 kilómetros por hora en las curvas con los neumáticos humeando. Es muy espectacular. Para Steve Parrish esta carrera ha sido un desastre. Ha sufrido serios daños en el camión y ha caído hasta la sexta plaza. Soy un terrible mal perdedor. Simplemente no lo acepto. Pero odio culparme a mí mismo porque una vez que un piloto comience a culparse a sí mismo, está casi acabado. Ha perdido su confianza y eso es muy importante para un piloto de carreras. Steve ha estado compitiendo en camiones desde que comenzó el deporte a principios de los años 80. En aquel tiempo, los camiones eran conducidos o bien por conductores de camiones sin experiencia en carreras, como Steve, o pilotos de carreras sin experiencia en conducción de camiones. Entonces, eso aseguraba la diversión. Otra llamada. Llegan los detalles acerca de un hombre ahogándose en el río Hudson. La velocidad es crítica. A veces el tráfico es un problema. Algunas veces no ven este camión grande, con la sirena sonando, con las luces destellando. Algunas veces los conductores no ceden el paso. Dicen que no te han visto. Así que tenemos que ser cuidadosos y mantener los nervios en calma. No es solamente a incendios a lo que salimos. Salimos a situaciones de emergencia. Intentamos, en general, ayudar a la comunidad. ¿Está tocando el fondo o no? ¿Estáis bien, muchachos? Vigila tu cabeza. Hay una escalera que baja. El hombre está vivo y es llevado al hospital. La escalera 5 cubre solamente dos kilómetros y medio a la redonda, pero el camión es llamado un promedio de diez veces al día. Muy bien, vamos a envolverlo. Este camión es una parte esencial del servicio de bomberos de Nueva York. Este aparato está diseñado especialmente para trabajar en esta comunidad. No podemos hacerlo sin él. Si nos dieran algo diferente y nos dijeran que lo conduzcamos, creo que tendríamos que hacerlo, pero no sería lo mismo. Si no pudiéramos disponer de este camión, probablemente presentaría la solicitud de retiro. Chicago O'Hare es uno de los aeropuertos más congestionados del mundo. Cada 30 segundos se pone en movimiento un avión. Y si hay una emergencia, podría ocurrir en cualquier parte en un área de 30 kilómetros cuadrados. Se requiere por ley que la brigada contra incendios del aeropuerto se presente en el lugar en menos de tres minutos. Pero eso no es problema con estos camiones especializados en accidentes que pueden correr hasta 130 kilómetros por hora. Llevan el agua y la espuma a un avión siniestrado en segundos. Cada camión lleva más de 13.800 litros de agua y 1.430 de espuma. Las torres pueden bombear todo su contenido en menos de cuatro minutos. Básicamente, el trabajo de este aparato es apagar tanto fuego y tan rápidamente como se pueda. Nuestro objetivo principal es asegurarnos de que cualquier persona que esté en el avión pueda escapar sin quemarse. Hemos de intentar, sobre todo, abrir un camino hacia las puertas del aeroplano para que la gente pueda salir. Estos camiones un día pueden salvar tu vida. Sin todo este equipo, con toda el agua y toda la espuma que lleva, nosotros posiblemente tampoco podríamos estar aquí. Esto es lo más importante en un aeropuerto. Los camiones Mack se han hecho con una sólida reputación de fiabilidad. La duración es muy importante. Los camiones tienen una amplia gama de aplicaciones. Transportamos 36.200 kilogramos y algunas veces 40.000 kilogramos y otras de 90.000 a 135.000 kilogramos. Hay muchos camiones que han recorrido un millón y medio de kilómetros llevando cargas muy pesadas en terrenos muy duros antes de necesitar una reparación completa. Es importante la duración desde el punto de vista de proveer un camión efectivo en costos a nuestros clientes. Así que hacemos gran cantidad de pruebas en nuestros vehículos para aumentar su duración. Esta es la prueba de chasis sobre montículos que simula un recorrido de 16 kilómetros por hora entre agujeros. La prueba dura 50 horas y es un serio desafío para cualquier cosa que vaya montada sobre el chasis. El simulador utiliza hidráulicos para comprobar la cabina del conductor. Es controlado mediante un ordenador y recrea las vibraciones a la velocidad de marcha promedio. Esta máquina simula los impactos verticales que un camión puede sufrir fuera de la carretera. Y en esta sala de ambiente controlado pueden tomar la temperatura desde menos 20 grados a 43 grados centígrados y variar la velocidad del viento de 0 a 95 kilómetros por hora. Pueden simular cualquier cosa, desde el congelado ártico al desierto más seco y comprobar el sistema de aire acondicionado y la calefacción en las condiciones más hostiles. Las pruebas de ruido y vibración son realizadas en una cámara de sonido sin resonancia. Aquí pueden analizar y después mejorar el diseño de un vehículo y también identificar cualquier fuente de sonido audible que pudiera crear fatiga en el conductor. Pasa muchas horas en el vehículo. Si lo colocas en una posición en la que no está cómodo se fatiga más rápido. Así que tenemos que diseñar un camión en el que se vaya bien y se conduzca bien. Que los controles estén bien colocados, de manera que no se esfuerce durando. Si te sigue de cerca un semiarticulado de 40 toneladas en la interestatal, puede ser tu peor pesadilla. Entonces imagínate esto. Este es el camión más grande del mundo. Este camión damper gigante pesa más de 200 toneladas. Es utilizado para llevar 320 toneladas de rocas en una mina a campo abierto. Tiene una altura de 7 metros, y una anchura de 8. Lleva 4000 litros de diésel. Necesita dirección asistida debido a que solamente las ruedas miden más de 3 metros y medio de altura. Hay 25 camiones de estos en todo el mundo. Son trasladados por partes porque son demasiado grandes como para pasar por cualquier autovía. Desde la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de camiones se han construido solamente en los Estados Unidos. Casi todas las mercancías que consumimos utilizan en alguna etapa del transporte a estos gigantes de la ruta. Muchos otros camiones trabajan fuera de la carretera, cada uno de ellos diseñado para un trabajo específico. Se enfrentan a las condiciones más duras y a los ambientes más inhóspitos. Estos camiones son los caballos percherones de la industria. Están construidos para ser resistentes y durar. Pero hay gente que utiliza los camiones para cosas completamente diferentes. Patrick Burnie de Francia conduce estos locos camiones. ¡Gracias! 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 Steve Marty de Gran Bretaña está especializado en una clase diferente de locura del camión. Tiene el récord de conducir un camión sobre ruedas a lo largo de 400 metros. Pero es difícil batir tu propio récord. Steve también conduce un camión mucho más potente. Este tiene una turbina a reacción de 24.000 caballos de potencia. Puede alcanzar los 240 kilómetros por hora en menos de 400 metros. Es el camión más rápido de Europa. Este camión es movido por tres turbinas a reacción J48 de Pratt y Whitney que producen unos increíbles 36.000 caballos. A la máxima potencia desarrollan cuatro veces más potencia que un caza F-14. Ken Shockley y su padre construyeron el camión desde los cimientos. Cualquier otro camión simplemente se desintegraría bajo la presión. Básicamente todo está hecho a medida, a mano y diseñado para ir rápido. Música 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 Hacemos correr a esta máquina a 480 kilómetros por hora. Unas cinco veces a la semana durante 14 años. No creo que haya ningún otro vehículo en ninguna parte que pueda hacerlo, que lo haya hecho o que lo haga. Shockwave ha sido motorizado para superar la mala aerodinámica con la pura y simple fuerza bruta. Es 300 veces más potente que el coche familiar medio. Las turbinas a reacción queman diesel porque es menos volátil que el fuel de aviación. El camión consume 1300 litros por kilómetro. Unos neumáticos perfectos son fundamentales. Estos neumáticos han sido revisados con rayos X en busca de imperfecciones y después afeitados a 3 milímetros de grueso. Tendrías que quitar alrededor de 36 kilogramos de goma del neumático porque a 480 kilómetros por hora y las ruedas girando a 2200 revoluciones por minuto, no queremos reventar una rueda. Kent se prepara para su segunda carrera del día. Estás sentado y con el cinturón puesto. Tienes tal potencia detrás de ti, 36.000 caballos, y sabes que cuando aprietes ese botón vas a salir disparado. Es rápido. Es la única manera en que puedo describirlo. Si te sigue de cerca un semiarticulado de 40 toneladas en la interestatal, puede ser tu peor pesadilla. Entonces imagínate esto. Este es el camión más grande del mundo. Este camión damper gigante pesa más de 200 toneladas. Es utilizado para llevar 320 toneladas de rocas en una mina a campo abierto. Tiene una altura de 7 metros y una anchura de 8. Lleva 4000 litros de diésel. Necesita dirección asistida debido a que solamente las ruedas miden más de 3 metros y medio de altura. Hay 25 camiones de estos en todo el mundo. Son trasladados por partes porque son demasiado grandes como para pasar por cualquier autovía. Desde la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de camiones se han construido solamente en los Estados Unidos. Casi todas las mercancías que consumimos utilizan en alguna etapa del transporte a estos gigantes de la ruta. Muchos otros camiones trabajan fuera de la carretera, cada uno de ellos diseñado para un trabajo específico. Se enfrentan a las condiciones más duras y a los ambientes más inhóspitos. Estos camiones son los caballos percherones de la industria. Están construidos para ser resistentes y durar. Pero hay gente que utiliza los camiones para cosas completamente diferentes. Patrick Burnie de Francia conduce estos locos camiones. Shockwave ha sido motorizado para superar la mala aerodinámica con la pura y simple fuerza bruta. Es 300 veces más potente que el coche familiar medio. Las turbinas a reacción queman diesel porque es menos volátil que el fuel de aviación. El camión consume 1.300 litros por kilómetro. Unos neumáticos perfectos son fundamentales. Estos neumáticos han sido revisados con rayos X en busca de imperfecciones y después afeitados a 3 milímetros de grueso. Tendrías que quitar alrededor de 36 kilogramos de goma del neumático porque a 480 kilómetros por hora y las ruedas girando a 2200 revoluciones por minuto, no queremos reventar una rueda. Kent se prepara para su segunda carrera del día. Estás sentado y con el cinturón puesto, tienes tal potencia detrás de ti 36.000 caballos y sabes que cuando aprietes ese botón vas a salir disparado. Es rápido. Es la única manera en que puedo describirlo. En 1992 el Shockwave batió el récord de velocidad sobre tierra para camiones. Alcanzó los 600 kilómetros por hora. Lo hemos mantenido durante 5 años y si alguien decide batirlo, modificaremos el camión y si lo tenemos que hacer, se lo arrebataremos. Hoy el Shockwave ha estado corriendo en la exhibición aérea de Salinas, California y como final Kent ha desafiado a este avión de acrobacias a una carrera. El Shockwave ha estado corriendo en la exhibición a una carrera de acrobacias a una carrera de acrobacias a una carrera. Cuando lo meto en la cama, es decir, en el tráiler negro de aquí, realmente no le beso. Le doy unas palmaditas y le digo, hasta mañana. La razón por la que tenemos la cosechadora en Village es porque tenemos calles muy estrechas. A pesar de su tamaño, el camión es el más maniobrable que tenemos. Tiene 16 metros y medio de longitud, por eso puede tomar curvas de 180 grados. Puede entrar y salir del tráfico. La parte de atrás puede girar hacia afuera en vez de bordear a un coche aparcado. Podemos desplazarlo hacia afuera, a la derecha o a la izquierda y conseguimos esta abertura. El hombre de la caseta de la parte trasera del camión maneja las ruedas de atrás asegurándose de que sigue en la misma dirección que las delanteras. Si nos encontráramos con algo como una fuerte curva a la derecha, intentaría atravesar la parte de la cabina y contrarrestaría ese movimiento sacándolo hacia la izquierda y después cortando en poco terreno hacia la derecha, lo que pondría a la sección de la caja alineada con la cabina. La escalera 5 lleva una escala de 30 metros y medio. Es manejada por un equipo de seis hombres y supervisada por un oficial de bomberos. Nuestras responsabilidades en un camión son entrar, ventilar y buscar. Montamos para acceder al edificio, aireamos el edificio y buscamos señales de vida. Corremos riesgos calculados. Naturalmente que tenemos procedimientos que se supone seguimos para asegurar nuestra seguridad, pero es un trabajo peligroso y a veces te hieres. El grupo de la escalera 5 se enorgullece de mantener un tiempo de respuesta de menos de cuatro minutos para cualquier emergencia. Para hacer esto, tienen que moverse rápido y es aquí donde el camión puente de mando muestra sus excelencias. El camión hace que las cosas parezcan mucho más sencillas. Es una máquina maravillosa. Hace que nuestro trabajo sea mucho más eficiente. En este área no tiene sustituto. Esta vez han salido para investigar un humo que escapa del sótano de un edificio de apartamentos. ¡Ciérralo! El humo está saliendo de una caldera que ha prendido fuego. Cortan el abastecimiento de combustible y ventean el humo. ¡Tened cuidado! ¡Te resbalas en todos los sitios! Este fue un trabajo fácil. La galería llega hasta el fondo. La galería llega hasta el fondo. Steve Marty de Gran Bretaña está especializado en una clase diferente de locura del camión. Tiene el récord de conducir un camión sobre ruedas a lo largo de 400 metros. Pero es difícil batir tu propio récord. Steve también conduce un camión mucho más potente. Este tiene una turbina a reacción de 24.000 caballos de potencia. Puede alcanzar los 240 kilómetros por hora en menos de 400 metros. Es el camión más rápido de Europa. Este camión es movido por tres turbinas a reacción J48 de Pratt y Whitney, que producen unos increíbles 36.000 caballos. A la máxima potencia desarrollan cuatro veces más potencia que un caza F-14. Ken Shockley y su padre construyeron el camión desde los cimientos. Cualquier otro camión simplemente se desintegraría bajo la presión. Básicamente todo está hecho a medida, a mano y diseñado, para ir rápido. Básicamente todo está hecho a medida. Hacemos correr a esta máquina a 480 kilómetros por hora unas cinco veces a la semana durante 14 años. No creo que haya ningún otro vehículo en ninguna parte que pueda hacerlo, que lo haya hecho o que lo haga. Para cubrir acontecimientos como las exhibiciones aéreas, la televisión necesita una amplia sala de control. Esto es el Darth Vader, el camión con remolque más caro del mundo. Cuesta 1.190 millones de pesetas. El trailer de 16 metros se amplía para proveer de asientos a 30 técnicos que controlan lo último en equipos de televisión digital. Toma 1, aprieta un poco en el 1, justo empújalo. El trailer es empujado por un Kenworth T2000 totalmente nuevo. Todo el ensamblaje tiene que tener un permiso especial porque tiene 23 metros. Es un metro más largo que cualquier otro camión en las carreteras americanas. También con sus 45 toneladas necesita un buen conductor. El conductor habitual del T2000 es Sam Ragham y está muy orgulloso de su camión. No es un camión fácil de conducir. Es un poco largo, pero te acostumbras. Alguna gente cree que se parece a un camión 2 con anabolizantes. Pero como sabes, vives con lo que tienes y yo estoy muy, muy a gusto con él. Las formas aerodinámicas están diseñadas para mejorar la eficiencia de los consumos y el motor de 12 litros está controlado por ordenador. Si algo va mal en el camión, simplemente conectan la computadora portátil a él, escriben en el teclado y encuentran el problema. Es sorprendente que no haya herramientas, como destornilladores, por ejemplo. Esta pieza de maquinaria viajando por la carretera atrae mucha atención. Todo el mundo quiere saber lo que es. Te alcanzan, después aminoran, miran al camión, el remolque y todo lo demás. Y realmente les atrae. Creo que tengo el mejor trabajo del mundo. El departamento contra incendios de Nueva York tiene depositada su confianza en dos tipos diferentes de camiones. Hay camiones contra incendios con bombas de agua y otros con escalera. La escalera 5 con base en Greenwich Village, Manhattan, es uno de los más desmedidos.